Amigos de la Región Digital, muy buenos días. Esta mañana nos encontramos aquí en las oficinas la visita de dos representantes de nuestra gran amiga, la alcaldesa Marta Alicia Gándara de Sausillo. Está con nosotros la señorita Evangelina Márquez del DIR Municipal, representación del ingeniero y de la señorita Rosalba, licenciada Rosalba Méndez Gutiérrez del Departamento de Psicología del Mundo. Bienvenidas. Muy buenos días. Buenos días. En Sausillo, y comentábamos fuera de cámara en Sausillo y en algunos otros municipios nos hemos dado cuenta de que algo que se está llevando a cabo es precisamente la atención hacia las mujeres hacia los grupos vulnerables, hacia gente que necesita de la atención por parte de los DIR. En este caso creo que tenemos entendido también que se ha dado la oportunidad por parte de ustedes de dirigirse a cierto núcleo del municipio Rosalba. Platícanos de qué se trata, su taller que se está llevando a cabo por parte de ti. Sí, así es, ¿verdad? Pues un agradecimiento a lo que viene siendo la administración municipal. ¿Por qué? Porque precisamente al inicio de ella nosotros al presentar lo que viene siendo nuestro plan de trabajo para lo que viene siendo los tres años de administración propusimos lo que viene siendo un poquito el cambio a lo que es la terapia clínica, vaya, nada más que vaya, el paciente solicite ahí en oficinas y atenderlo. O sea, y ahí queda, ¿verdad? Desafortunadamente, quien va a solicitar el apoyo psicológico, digamos, del 100% de los pacientes que solicitan ahí en DIR, el 1% se le da de alto. Los demás se comienzan, dicen ellos a sentir bien, comienzan a ver cambios o un poco de cambios y dejan la terapia inconclusa. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer esa planeación, ¿para qué? Pues para trabajar lo que es terapia de grupo mediante unos talleres. Estos talleres, primero, pues nosotros como departamento lo vivimos, fuimos parte de un grupo, ¿verdad? para saber de qué se trataba, experimentar precisamente lo que nosotros íbamos a trabajar con esos grupos y así fue. Primero, nosotros fuimos participantes, posteriormente nos capacitaron y ya después de esto nosotros comenzamos a bajar estos talleres a lo que viene siendo todo el municipio, porque de hecho hemos trabajado en todo el municipio, estos talleres vienen siendo los talleres de regeneración emocional. Los talleres de regeneración emocional, ¿qué son o de qué se trata? Pues son precisamente, o el objetivo es el dar las herramientas o brindar las herramientas necesarias a los participantes, ¿para qué? Para llevar un proceso de duelo sano. Y si nosotros decimos duelo, decimos bueno, pero o sea, no todo el mundo pierde a un ser querido o cómo le vamos a hacer para juntarnos, pero resulta que no. Las pérdidas son de tres tipos, son pérdidas físicas, pérdidas emocionales, pérdidas espirituales y a cualquier persona que nosotros veamos en la calle ha sufrido una pérdida. Tan sencillo es como que ya perdimos el día de ayer y nacimos en el día de hoy. Entonces esa ya es una pérdida. La primera pérdida que nosotros tenemos como seres humanos, otro ejemplo, ¿verdad? Pues es la pérdida del vientre de nuestra mamá. Estamos cómodamente ahí, de repente pues llega el término, ¿verdad? La gestación, tenemos que nacer y ya perdimos la comodidad de estar ahí. Y tenemos que buscar nuestras estrategias, ¿para qué? Pues para satisfacernos nuestras necesidades primarias. Y así, conforme nosotros vamos creciendo, pues vamos teniendo pérdida tras pérdida tras pérdida. Nada más que aquí, pues la diferencia es que tenemos pérdidas significativas. Y en ocasiones esas pérdidas significativas no se llevan de una forma sana. ¿Y a dónde nos lleva esto? Pues a que entramos a situaciones de depresión, a cambios de vida que en realidad nosotros no comprendemos qué es lo que está pasando. Entonces de ahí nosotros pedimos esa oportunidad ¿para qué? Para desarrollar estos talleres a lo largo y ancho de nuestro municipio. No nada más con adultos, sino también con adolescentes y niños. Entonces ahorita tenemos más o menos, o hemos trabajado alrededor de 35 grupos. De 35 grupos. Esto que nos comentas en cuanto a entender la pérdida, que acabas de hablar, es bien importante, pero mi pregunta va más allá. La gente que se acerca a ustedes, ¿es voluntaria o ustedes llegan y promueven el curso? ¿Cómo es la mecánica? Inicialmente nosotros comenzamos a promover el taller. Nuestro primer grupo fue de aproximadamente, me parece, 12 personas. Conforme nosotros fuimos dando a conocer el taller, el taller solito se fue recomendando. Por los cambios vistos, por los resultados. Le digo, afortunadamente hemos tenido resultados muy satisfactorios. Conforme iba pasando el tiempo, nuestros grupos iban agotando. Claro, tampoco debemos desolimitar lo que viene siendo el número de integrantes en el grupo. Máximo se manejan 30 personas ¿para qué? Para lograr los objetivos. Porque es un taller de dos horas. Son 12 sesiones. Entonces es un taller muy completo en donde nosotros nos vamos dando cuenta en realidad qué es lo que tenemos sin resolver. Porque todos, absolutamente todos, tenemos una situación sin resolver. Entonces este taller de regeneración emocional, como su nombre lo dice, vaya a nos va regenerando. ¿Para qué? Para tener una nueva vida. ¿Pero cómo lo mides, Rosalba? ¿Cómo lo mides tú el resultado en una persona que llega? Porque vemos seres humanos que podemos aceptarlo de una manera, de otra no. ¿Cómo lo mides? Vaya, nosotros lo vamos midiendo. Digo nosotros porque somos un equipo en el departamento. Por eso, mi compañera, que es la licenciada Magda Rentería, que está con nosotros al pendiente de los talleres, porque también es muy importante mencionar, no es un taller en donde solamente un psicólogo atiende, sino tenemos que atender dos. Porque como es terapia de grupo, sí, es muy importante que estemos al pendiente precisamente. Es un taller totalmente emocional. Entonces, como me voy dando cuenta yo, nosotros hemos tenido participantes del grupo que llegan incluso hasta desalineados. O sea, que uno los ve y se nota, ¿verdad? La situación. Y conforme van pasando las semanas, va cambiando su rostro, va cambiando hasta su forma de vestir, su forma de sentarse, su forma de expresarse. Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta. Así como también nos vamos dando cuenta, ¿verdad? ¿Quién se nos está quedando resalgadito? Entonces, ¿quién se nos está quedando resalgadito? Entonces, nosotros la muda oportunidad de que lo cumplimenté con terapia individual. Bien, es cierto también de que en nuestra vida cotidiana no nada más existen este tipo de problemas o de asuntos que se tienen que tratar. Hay infinidad de situaciones que ustedes, como departamento de apoyo, sobre todo de psicología, apoyen. ¿Qué es lo que más, aparte de esto, que es un tema en realidad muy importante, pero qué más es lo que busca la gente? ¿Cómo se pueden animar a ustedes, a los amigos que nos ven? ¿Cómo lo pueden hacer? Ah, ok. Bueno, solicitar, ¿verdad? Ir directamente a el municipal para solicitar el apoyo. Afortunadamente nosotros ahorita no tenemos muy saturada esta agenda. Por ahí tenemos algunos espacios, y digo algunos porque hay ocasiones en las que sí se nos satura bastante y tenemos que tomar datos, ¿verdad? Para posteriormente hablarle a las personas que van y lo solicitan. Sí es bastante la solicitud que por parte de los integrantes, ¿verdad? Del municipio de Sausillo. Pero es ir, ¿verdad? Y nosotros pues ya los agendamos, los agendamos ahí, pero sí que vayan directamente a lo que viene siendo las oficinas del municipal para que esto o la atención sea más rápida y más otorgada. ¿A quién más se le está dando el apoyo? El apoyo se está dando a población en general, se está dando a lo que viene siendo el personal, directivo, docente, administrativo, incluso hasta más o menos de los niveles escolares que tenemos en el municipio, al alumnado y al padre de la familia. ¿Algún proyecto nuevo que tengan ustedes en su área de psicología, aparte de que nos comentan? Pues ahorita nosotros le estamos apostando, le digo, le estamos apostando mucho a estos talleres porque nos ha dado muy buenos resultados. Ahorita ya estamos trabajando en lo que viene siendo el área escolar. Ahorita tenemos un grupo, bueno, un grupo abierto de personal, docente y administrativo, lo que es la secundaria, Jaime Torre, Rodríguez de las Varas. Ahí mismo tenemos el taller de Castillos de Arena, que es el mismo de regeneración emocional, pero para adolescentes. Y tenemos otro grupo en la escuela Ignacio Saragosa de Estación Concho, en donde se está trabajando en de Sevillitas de Paz. Un taller hermoso también, o sea, dos sesiones, y que también se trabaja este tipo de temas. Ahí, de hecho, en esa escuela, ya se ha trabajado con personal docente y administrativo, se trabajó ya con padres de familia, y ahorita estamos trabajando y ahorita estamos trabajando. Muy interesante todo esto, pues, tendrán con los talleres. Y pasando otro, te metas, espero, también no debía de mucho. Pues, estamos ya al 14 de febrero, dentro de poco, aquí en Endelicia se anunció de que la fecha que se hace en los matrimonios colectivos se cambió por cuestiones de agenda del gobierno. ¿En Saucillo cómo? No, en Saucillo ya nos estamos preparando, ya se nos está llegando el día, es para el 12 de febrero, los matrimonios colectivos. Se va a llevar a partir de las 12 de mediodía en la Sociedad Mutualista, con rifa de regalos. Hasta ahorita van, creo, 40 parejas, 40 parejas que se han inscrito, y se desvíen, porque también en el mismo DIC estamos dando las prácticas prematrimoniales, porque hemos hecho mucho hincapié, ¿verdad?, que ellas tienen mucha gente en los talleres de regeneración emocional, por la violencia, los problemas que se viven en los hogares, y se quedan inserios, porque ahora que han estado yendo a las pláticas, les digo, cásense por amor, no porque les estén solicitando este papelito para algún requisito. Sí, porque hoy ya es la oportunidad. Y ahorita es la oportunidad, porque todo está gratis, sí, todo está gratis, pero para deshacer este papelito les va a salir muy caro, y no les estoy diciendo en esto, sino en cómo dañamos a los niños, que los últimos son los, son los que la llevan, entonces se quedan así muy sorprendidos y le iba a la compañera, pues para eso estaré, ya para sanar todas esas heridas que quedan ahí saliendo del problema de los matrimonios. Sí, pero pues con mucho gusto los estamos atendiendo y deseándoles que estos matrimonios sean duraderos y que viva el amor. Y ya es este viernes prácticamente. El viernes, sí. Bueno, se tratemos cuáles son los requisitos y si todavía hay oportunidad de inscribirse o ya están inscritos los que se van a hacer. Van a estar, creo, de mañana, van a trabajar hasta tarde para estar recibiendo documentación. No sé si el viernes todavía tengan la oportunidad de en la mañana hacer llegar sus documentos porque ya para hacer las actas de verdad está medio difícil, pero ahí estaban tratando las muchachas de ver eso, para si alguien no tuvo la oportunidad o no alcanzó a llegar a tiempo, pues brindarle la oportunidad de que se case. ¿Va a estar una alcaldesa? Así es. Primeramente, esperemos que sí. ¿Algún representante del gobierno del Estado? Todavía no sé cómo lo vaya a manejar el secretario, pero esperemos que la presidenta también pueda estar presente acompañándolos porque sí traigo bastante trabajo con gestiones para... Ahorita sale para México, creo, para buscar. Hay unas gestiones de empleo temporal para la comunidad de Naica que está ahorita, pues muy necesitada y él ya comprende toda la situación. Ayer hizo entrega de becas allá en la comunidad de Naica también y pues es satisfactorio ver, ¿verdad? Como una pequeña ayuda del gobierno pues aliviana ahorita este problema que trae ahí la comunidad de los dineros pues aliviana necesidad. Los videos que se han presentado en estos días también han sido bastante... Bueno, pues insoportables. Algunos días... Ustedes, como DIR, ¿qué están ayudando o qué están ayudando a las gentes que se acercan? Pues nos coordinamos con Protección Civil. Este, tuvieron... Hicieron brigadas, salieron a entregar colchonetas, cobijas, despensas y pues también ahí en el DIC apoyamos... Nos dotan a nosotros con alguna parte de colchonetas y cobijas y ahí entregamos también nosotros. Así es. Pues algún otro tema que quieran tocar ustedes esto de los talleres prácticamente es algo que sí, como se los dije al principio, hemos requerido porque en esos momentos es cuando uno necesita un apoyo y una retroalimentación algo, una degeneración espiritual, ¿verdad? ¿Algún otro tema que quieran tocar con respecto al municipio de Sorcero que se está haciendo? No, pues también hablando fuera de regeneración emocional, ¿verdad? También el equipo de comunidad diferente que también gracias a ellos es como se acercan y las compañeras enteran que en tal comunidad hay problemitas emocionales de violencia y de varios tipos, ¿verdad? Este, ellos también pues de echan muchas ganas con gestiones para apoyo a los grupos vulnerables. Hoy salen a hacer entrega de apoyo con unos gallineros que llegaron y son 13 gallineros y salen a algunas colonias beneficiadas con estos gallineros y pues como quiera también ayudan porque ya sea que los trían para vender o para alimento de productos de la familia. Muy bien pues como siempre trabajando ahí en el municipio de Saucillo pues Rosalba, Evangelina les agradecemos mucho esta información que le hacemos llegar a través de nuestras cámaras a los amigos de este municipio amigo y mánden un saludo por favor a la alcaldesa de parte de nosotros y como siempre esperamos aquí a ustedes para que nos traigan buenas noticias porque siempre buenas noticias cuando tocando el tema nuevamente de lo de NARC sabemos que esto no es no es de 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 incumbencia no no es de incumbencia sino no fue no fue derivado por el municipio mucho menos una empresa independiente que pues desafortunadamente cayó en ese problema pero bueno las esperamos cuando ustedes gusten muchísimas gracias gracias a ustedes y un saludo para la alcaldesa por favor amigos buenos días